1, 2, 3, 4, lo activo y eso, eso quería mostrarte, hace rato se buggeo ¿no? pero ahí está, mira cómo va la lucha, mira cómo va la lucha, te das cuenta, o sea, es un personaje muy bueno para este tipo de peleas ¿no? de que uff, cuánto tiempo nos ahorra, demasiado ok amigos, el día de hoy les trago un vídeo sobre Platinum Pool, el personaje exclusivo por decir así, pero no está exclusivo porque poco a poco todos nosotros lo vamos a poder obtener con las fichas de Platinum Pool, pero en esa vez les traigo el gameplay cortesía de la cuenta de Jorge1208, ya que me escribió al whatsapp y me dijo tengo al Platinum Pool, ¿te gustaría hacer un gameplay? y le digo claro que sí y pues vamos a hacerlo, no pude hacerlo el día de ayer porque lo tenía desplegado en guerra y bueno, tiene un montón de sinergias y solamente son para él, no solamente, no son para los demás personajes, solamente para él y pues también tiene un montón de habilidades, ya lo probé una pelea y se me hizo muy interesante la verdad habilidad singular, potenciador legendario, Platinum Pool se convierte en un maestro de su baraja y refuerza los efectos de sus cartas, eso quiere decir de que no ocupa su duplica para nada habilidades, pasiva, autocombate, que aburrido, démosle al avance rápido y esto la verdad uff, te va a encantar guía sobre la baraja de la batalla de superhéroes Platinum Pool saca 3 cartas antes de cada lucha, pensabas que solo hacía cartas para supervillanos, piensa un poco al comienzo de la lucha destapa cada carta extraída lo que le otorga un efecto aleatorio las cartas pueden ser de 4 rarezas distintas, pantalones marrones, comunes, raras y épicas una de estas no es como las otras, la rareza de una carta determina la probabilidad de sacar dicha carta por defecto las cartas pantalones marrones no se pueden sacar, las cartas épicas no se pueden sacar durante las luchas en el nodo final de una misión Platinum Pool puede sacar duplicados de todas las cartas comunes la modificación de la aparición de habilidades no afecta a la extracción de las cartas ok, cuando la vía máxima baja del 35% una vez por lucha Platinum Pool obtiene una mejora de regeneración que recupera 2070 de vía en 8 segundos al ser derribado Platinum Pool tiene un 25% de probabilidad de sacar una carta cuando es derribado ataques básicos, pausa y elaboración de todos los efectos de hemorragia personales durante 1 segundo al acertar el primer golpe gana una mejora de eficiencia lo que aumenta el daño por superataque en un 25% durante 10 segundos superataque número 1, inflige una desventaja de hemorragia poder número 2, si el oponente está sufriendo una hemorragia Platinum Pool inflige una desventaja de aturdimiento que dura 2 segundos si Platinum Pool completa su baile tras ese ataque saca y destapa una carta la probabilidad de sacar una carta pantalones marrones aumenta cada vez que Platinum Pool saca una carta de este modo y bueno muchas habilidades poder número 3, inflige una desventaja de hemorragia y descarta todas las cartas activas y saca 3 más guía sobre las cartas de la batalla de superhéroes de Platinum Pool mucho texto ya vamos a jugar ya que vamos a leer tanto ¿no? tiene un montón de hecho me atrevo a decir que es uno de los personajes más extensos ¿no? en cuanto a lectura bueno vamos a probarlo contra el soldado del invierno y a ver que tal ¿no? van a poder darse cuenta de su habilidad pasiva que acelera las luchas ¿no? y eso van a ver la importancia de eso de ahí uff está muy bueno de hecho me encantaría que todos los personajes tengan eso porque nos ahorra un montón de tiempo y pues ahí te puedes dar cuenta de cómo va el juego más rápido ¿no? no sé si te das cuenta a ver otra vez ahí está oye no 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 espérate qué raro se supone que debe ir rápido a mí me fue muy rápido hace ratito lo puse y cómo corría no sé por qué ahora ya no lo hace bueno a ver continuamos pero no puedo atacar ¿por qué? ahí está listo se queda quieto ¿qué le pasa? no puedo atacar se movió es como si el modo se hubiera quedado activado a ver está un poco raro porque yo hace rato te lo juro que yo lo activé y se puso demasiado rápido que me quedé así wax aunque creo que estaba con un bug pero no sé mira con los golpes fuertes ganamos eficiencias y eso la verdad está muy bueno pero qué raro la verdad me hubiera encantado que vean eso sería muy chistoso muy pero que muy rápido después lo vamos a probar otra vez en las misiones que les digo pero a ver otra vez ahí está mira si nosotros le dejamos una desventaja de hemorragia con nuestro poder 1 se supone que con el poder 2 vamos a aturdirlo la verdad la verdad se me hace un personaje demasiado básico demasiado pero demasiado básico como el golpul el golpul también es básico no sé en cuánto está el prestigio de ese personaje pero lo veo la verdad muy normal ni malo ni bueno otro más del montón ahí te pude dar cuenta y básicamente eso es todo eso es todo el poder 3 lo vamos a guardar para una pelea en especial a ver quién adivina que es si es que la adivinaste deja tu like y a ver vamos a probar su modo pasivo o bueno su habilidad pasiva que es acelerar las luchas que hay que raro que no funcionó pero bueno a ver vamos a ver en las misiones esas de acá misiones diarias que uff dan un huevo de pereza ya sabes la de acá esa de acá ahí está en esta misiones que son peleas demasiado fáciles que ya te aburres de jugar de hecho yo esta misiones no la juego hace un año ya antes la jugaba a diario pero ya no aburrió ya pero vamos a ver qué tal vamos a activar el modo automático en la lucha a ver le vamos a pelear estamos peleando normal y ahí lo vamos a activar para ver qué pasa ya a ver 1 2 3 4 lo activo y eso eso quería mostrarte hace rato se buggeó pero ahí está mira cómo va la lucha mira cómo va la lucha te das cuenta o sea es un personaje muy bueno para este tipo de peleas de que uff cuánto tiempo nos ahorra demasiado de hecho si es que yo creo que yo lo voy a sacar específicamente para esto para completar las peleas fáciles porque la verdad está muy buena ese modo de juego no a ver otra vez le damos a esta ángela a ver qué tal y se hace muy pero acá muy rápido de hecho mira ahí está a ver vamos a ver si funciona ahora sí cuando activamos el a ver se tiene efectivar en la pelea sí se tiene efectivar en la pelea porque si no no funciona ya me di cuenta ya sí porque ahí va normal ahí está pero como que va un poco rápido pero no tanto ¿no? a ver a ver a ver no ahí va normal a ver bueno si al parecer eso está un poco bugueado no sé si en realidad va así de rápido a ver vamos a hacerlo de nuevo pero esa vez no vamos a empezar con la habilidad de pelea automática a ver me parece que está bugueado ojalá que no porque para mí eso es lo más interesante de toda subiblia que tiene él a ver ahí está sí está bugueado al parecer ¿no? pero qué chistoso se ve ¿no? qué chistoso se ve mira cómo termina la pelea mira cómo termina bacanazo ¿no? bravazo listo ahora sí vamos a darle un duelo a su contraparte a ver cuántas peleas faltan nada qué pereza a su contraparte que sería el buen gol pull más que todo eso para sacar la foto para la miniatura a ver a ver a ver a ver como no tiene el aspirante de hecho lo iba a comprar pero después no acorde si le puedo hacer duelo ¿para qué lo voy a comprar ¿no? sí porque no sale tan rentable comprar en comparación a los que ganas con un video a ver vamos a darle con el patinum pull ¿tendrá al otro? no creo no, no lo tiene pero está muy interesante este personaje voy a averiguar si es que está bogeado y de hecho le voy diciendo de que si es que este video llega a los a los 1500 likes le voy a dar una pelea al coleccionista con la pelea rápida no sé por qué más ilusión eso y también aparte ya pues lo voy a matar ¿no? con el con el platinum pull al coleccionista del acto 5 no al del abismo ¿no? al del acto 5 voy a hacer que le tiro mi poder 3 y luego que me tire él para ambas para ambas miniaturas y pues ahí está mira, mira, mira ¿le tomo captura? ¿no? no, mejor lo tomo después ahí está y ahora que me tire su poder 3 le dejamos hemorragia y listo es lo mismo ¿no? de hecho es como si le hubieran cambiado el color del skin nada más de hecho sí está muy bueno ¿no? plapu listo me mata ¿no? y le mata ah no la regeneración la regeneración oh no está tan mal ah mira por cada golpe le dejo hemorragia ¿no? con el poder 3 eso está excelente wow a ver a ver ahhh mira con la maestría oh está muy bueno para jugar con la maestría de desesperación muy pero que muy bueno para revertir curación eso está interesante no lo había visto antes y bueno este fue el gameplay de Platinum Pool si es que le gustó pueden dejar su like y pues ahí tenemos al Deckpool X4 que se abresó mucho ¿no? al otro de ahí y pues nada la verdad es que a mí me encantaría ver al Deckpool Rojo de 6 estrellas por 200 en rango 3 para ver esa regeneración y pues ahí está nuestro trofeo ¿no? el Platinum Pool pues vayan por él porque es exclusivo y aparte es gratis y nada suerte para que lo tenga y me hubiese gustado probarlo con un rango 5 en el Actu 6 pero no no pues ese rango 3 no hace nada tiene muy poco daño y pues nada amigos si es que les gustó el video dejen su like si es que son nuevos dejen su canal suscríbanse y pues a compartir el video ya que estuvo interesante la habilidad que tiene y nada nos vemos y adiós bye bye